Cara a cara, con el periodista Marco Sarana. La educación, la educación es la piedra angular sobre la que se levanta el edificio llamado México. De la calidad, la solidez y la trascendencia de la educación dependen el presente y el futuro de los mexicanos como sociedad. De ahí la importancia de la educación integral vista horizontal y verticalmente. Hoy el tema educativo es el centro del programa cara a cara y está a cargo de expertos en el tema. Enedelia Hernández es académica de la Universidad Panamericana, ella es investigadora, le sabe al tema. Pero Alejandro Gómez es el representante de una institución, de un organismo verdaderamente en ese momento trascendental para el desarrollo de la educación. Es mexicanos primero el que le ha puesto el dedo en el renglón al tema educativo desde un punto de vista al que no estábamos acostumbrados, o cuando menos en el estilo o la forma como se ha estado hablando de la educación. Por eso, Enedelia y Alejandro, gracias porque vienen al programa cara a cara y gracias por aceptar tratar este asunto en los al fondo. Vamos comenzando, bueno, ya les dije buenos días y ahora vamos entrando al tema diciendo, Enedelia, ¿qué es para ti el concepto educación? ¿Qué debemos entender por educación? Bien, pues buenos días, muchas gracias por la invitación, Marcos. En cuestión de educación, la terminología, yo traigo aquí una definición que viene de latín que dice acción y efecto de educar. Crianza y enseñanza, doctrina, que será a los niños y a los jóvenes. Pero yo desde mi muy particular punto de vista creo que podemos ir más allá de esta simple definición que podemos sacar de la Real Academia de Escritura, ¿no? Y tenemos que ir al educhere, que es sacar lo mejor de cada uno de los alumnos que yo tengo en clases, crear la mejor versión de cada uno. No puede ser igual para todos, tiene que ser especial y personalizada para yo sacar lo mejor de cada uno. Para mí eso es la educación. Alejandro, desde la perspectiva de mexicanos primero, ¿qué debemos entender por educación aquí y ahora? Marcos, buenos días, buenos días a tu público. Por ejemplo, educación para nosotros y para personalmente, para mí es lo que te dota de capacidades, lo que te da tus, digamos, herramientas para poder, digamos, superarte, crecer y desarrollarte al máximo potencial en la vida, ¿no? Y la verdad que con un mundo del conocimiento, con un mundo cada vez más conectado, esto está, digamos, evolucionando de una manera muy, muy rápida. Genedelia, dile por favor al auditorio, ¿cuáles son los elementos principales de la educación? Bueno, es importante considerar como varios elementos y como varias etapas dentro de estos elementos. La educación, primero tenemos que hablar como de dos sectores, ¿no? El público y el privado. Y cada uno tiene sus demoles. Y dentro de estos dos sectores se tiene que hablar de calidad y de cantidad. Porque luego muchas veces en las disputas que se dan, se habla de cantidad y se dice índices, porcentajes, estadísticas a nivel mundial, pero luego la calidad, ¿dónde queda? ¿No? Entonces, para mí es fundamental que la calidad esté presente en el momento que estoy hablando de educación, sea pública o sea privada. Y dentro de esta educación, yo creo que hay tres elementos fundamentales o tres agentes dentro de la educación muy importantes que hay que considerar. Uno, el alumno, las características del alumno del día de hoy, nuestra famosa generación MED, así conocida, porque todo lo quieren inmediato, todo es pronto y con todo el mundo de la tecnología. Dos, el profesor, ¿qué habilidades tiene para ser un buen docente? Si cuenta con las competencias educativas necesarias para poder llevar a los alumnos. Y tres, que también creo que es parte fundamental, la familia, porque es el entorno en el que el alumno está inmerso. La otra mitad del día que no está en clases. Y si esta parte no va a la par con la escuela, hay como un desfase y no se lograría lo que se pretende. Entonces, para mí, estos elementos son importantes al momento de hablar de educación. Importante. Ahora, Alejandro, ¿mexicanos primero considera que en México tenemos una política de Estado en materia educativa? Marcos, yo creo que hoy tenemos un sistema que está roto, que está, digamos, totalmente, no tiene la estructura ni tiene la capacidad y está generando estudiantes que no tienen las capacidades ni las competencias necesarias. Tenemos un sistema que a sexto grado de preparatoria, ocho de cada diez alumnos reprobaron o pasaron de panzazo. Y eso no nos está dejando con los recursos humanos, que es lo más importante que un país puede tener, sus gentes, para poder competir con el mundo. Y esto fue generado por muchos años de tener un sistema más preocupado por los intereses de aquellos que los dirigían y de aquellos que tenían otro tipo de intereses y no por sus niños y jóvenes. Hoy creo que la reforma pone las bases mínimas necesarias como para empezar a pensar que hoy podemos empezar a transformar ese sistema caduco en un sistema que pueda llevarnos a tener un sistema competitivo en el tiempo. En este sentido, lo que veo es que por primera vez en México vamos a poder tener un maestro que tenga las capacidades y las competencias en el salón de clases. Y esto es que al maestro por primera vez se le va a exigir y evaluar, exigir la evaluación. Y a partir de la evaluación vamos a poder tener un diagnóstico mucho más preciso de dónde está. Y ahora el reto va a ser que tengamos la capacidad de poder llevar a ese maestro al nivel de competencias que queremos en el sistema. Alejandro, pero me llamó la atención una expresión tuya que dijiste, más competitivo el sistema, más competitiva la educación. ¿En relación con qué o en relación con quién? Bueno, sí, al hablar de nosotros, si tenemos un mundo que hoy, digamos, es un mundo conectado, un mundo que se volvió prácticamente plano por la comunicación y donde estamos compitiendo con otros países, tenemos que compararnos con quienes estamos compitiendo. Y si te comparo con quienes estamos compitiendo, pues con los asiáticos, con los norteamericanos, con todos en el mundo. Y si finalmente vemos que México hoy está en el nivel 32 de la OCDE, el tema educativo, pues estamos en un rezago terrible. En el último lugar de los países miembros de la OCDE y eso nos deja con un sabor agrio y con un reto enorme de poder entrarle y poder llevar el sistema a los primeros niveles de competencia. Esto nos va a llevar años, pero creo que hoy la reforma pone las bases para poder llegar a eso. Qué importante lo que acaba de decir Alejandro, en el sentido de que nos va a llevar años. En Edelia, muchas veces me da la impresión, es mi percepción, de que actuamos inmediatistamente. Queremos resultados para mañana, queremos resultados para este ciclo escolar, queremos resultados para este sexenio, pero no queremos resultados para las próximas generaciones porque no nos van a tocar a nosotros. ¿Cuál es tu concepto, tu percepción en ese sentido? Bueno, yo considero que lograr estas mejoras que necesitamos como país lleva su tiempo. O sea, no puedo yo dar un cursito como si fuera una aspirina cuando lo que tengo es un cáncer. Entonces, tiene que haber todo un tratamiento y todo un despliegue de capacitación a los profesores, pero no termina conmigo, sino que eso tiene que seguir a través de las generaciones. Ahorita nos encontramos con profesores que encuentran resistencia a estos cambios, pero yo creo que también tenemos al profesor que tiene vocación. Y cuando un profesor tiene vocación, no se niega a esta capacitación, al contrario, se abre, ¿no? Ahorita mismo tengo un grupo de profesores que está en capacitación sobre competencias educativas del docente, ¿no? Y podemos ver en el salón de clase cómo los profesores son buenos profesores, tienen la vocación de enseñar, pero les falta esta parte pedagógica. Y entonces, son profesores que aprendieron de otros profesores, de sus propios profesores de los mejores, lo que les gustó, lo repiten. Y luego, ya en el salón de clase, ensayo y error. Esto me funcionó, lo repito. Esto no me funcionó, no lo repito. Pero luego tiene que venir esta parte. Tú puedes ser experto en tu tema, ¿no? Que puede ser historia, derecho, geografía, pero también tienes que tener bases pedagógicas, bases didácticas para poder enseñar en lo que tú eres experto. Y no siempre encontramos esta disposición. Y es todo un proceso, porque si yo tomo un curso, no me es suficiente. El curso lo tengo que llevar a la práctica. Ya cuando estoy en la práctica, se me tiene que evaluar qué tan bien lo hice y qué me faltó por hacer. Y entonces es un continuo perfeccionamiento de mi práctica docente. Yo creo que la profesión de ser docente es una profesión en donde nunca debes de terminar de aprender. Nunca. Porque siempre hay algo nuevo que aprender. Porque cada grupo es diferente, cada alumno es diferente, cada generación es diferente. Y tienes que irte preparando para hacer lo mejor posible tu papel como formador de estos alumnos. Nos lleva de la mano la exposición de Nedelia y de Alejandro a una pregunta que espera una respuesta después de unos mensajes. ¿Qué tipo de profesores se están formando en México? ¿Qué tipo de profesores se están egresando de las escuelas normales de este país? Yo le recuerdo que hay una línea especial para comunicarse por WhatsApp. Como ya recibí algunos comentarios, vieran qué interesantes, muy profundos en materia educativa. La línea es 3318-80-7641. Y las líneas telefónicas directas, 3122-4200-3122-4266. Nuestro Twitter, arroba Zona 3 Noticias, arroba Arana Cervantes. Pausa.